¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si ya eres parte de esta hermosa familia, muchas gracias por vernos nuevamente. Como ya lo pudieron leer en el título de este video, este va a ser un video un poquito diferente a los que están acostumbrados. Es un video en donde les muestro la limpieza profunda que me gusta hacer a mi casa, a la sala en específico. Esta limpieza no la hago todos los días, no les voy a mentir. Esa limpieza lo hago a lo mucho cada dos semanas, cada 15 días, porque me gusta tomarme el tiempo de hacerlo bien para limpiar un poquito más que todos los sofás y donde haya polvo. Como ustedes pueden ver, comienzo sacudiendo los cojines, quitando todos los cojines del sofá y aspirando muy bien para que cualquier recibo de polvo, papel, cualquier cosa que se nos haya ido ahí en los cojines, puedes sacarlo. A veces me encuentro dinero, pero esto no fue la ocasión. También me gusta desmoldear, si le puedo decir así, los cojines que están arriba, los que están abajo también, me gusta variarlos. Si están en la esquina, me gusta ponerlos en medio y así para que no vayan agarrando una forma en específico. Y ahora los estoy poniendo nuevamente en su posición. Eso es lo que hago básicamente con todos los sofás de mi casa, tengo tres. Y como ustedes van a poder ver, ahí ya sacudí los cojines. Voy a volver a aspirarlos en la parte de arriba. Ahí nada más voy a acomodar los cojines pequeños y ese sillón está listo. En el último sillón voy a hacer exactamente lo mismo, voy a aspirar, sacudir, aspirar, rotar cojines. Y eso es lo que hago con los cojines, los limpio muy bien. Me gusta antes de barrer y trapear, pues acudir, porque obviamente vas a sacar polvito de cualquier lugar. Acá estoy limpiando la televisión, el módulo donde tengo la televisión, el pequeño módulo donde tengo la televisión. Estoy moviendo las cosas para poder limpiar muy bien la parte de abajo. Estoy moviendo las consolas, el play, todo lo muevo. Acá pueden ver que estoy limpiando los cuadros, somos una familia que nos gusta mucho tener fotos de nuestra familia. Acá les voy a mostrar, esta es una foto de las que tenemos cuando nos casamos, del día de nuestra boda. Y pues igual lo mismo, más que todo, limpiar, sacudir muy bien, limpiar los cuadritos, que se acumula polvo. Esta es una pequeña esquinera que yo tengo, fue la primera esquinera que compramos, fue lo primero que compramos cuando nos casamos. Bueno, no lo primero, pero una de las primeras cosas que compramos, entonces para mí esa esquinerita es muy especial. No somos de las personas que tienen la casa bien decorada, pero nos encantaría hacerlo. Primero Dios, muy pronto lo podamos hacer. Aquí les muestro un poquito de nuestras fotos, ahí están mis suegros. Disculpen las tomas un poco movidas, pero apenas estoy aprendiendo. Ahí está mi hermosa suegra, mi suegrito. También les voy a mostrar a mis papás. Aquí es una foto muy especial para mí, a ustedes de mis papás. También estamos mis hermanos y yo de pequeñas, y ese señor guapo que está ahí, pues mi papás. Estos son un poco de los trofeos que mi esposo tiene de todas sus ligas de fútbol. Y este cuadrito se lo hice porque es muy especial para él, todas esas medallitas que tiene ahí. Y como por último, bueno casi último, como les había comentado, después de sacudir uno tiene que barrer. Y pues como pueden ver, saqué bastante basurita de los sofás, así es que pues toca barrer muy bien. Aquí estaba mi esposito ayudándome a recoger la basura, porque ella se quería ir. Y por último, lo que toca nada más ya es pues trapear. Trapear muy bien, no solo por donde vea la suegra, sino trapear abajo de los sillones, o en cualquier lugar. Quede bien limpiecito. Me encantaría que todo fuera súper rápido, como se ve en el video, pero es la magia de la edición. En esta limpieza quizás me llevo una hora o una hora y media, dependiendo. Ese día Maylene estaba dormida, entonces pues sí, lo hice un poco más rápido que usualmente lo hago, porque a ella le gusta estar ayudándome a hacer las cosas, más hoy que ya está caminando. Y así fue como quedó, ya quedaron mis sofás limpiecitos, olorosos, la casa muy limpia. Y después de eso, lo que me gusta hacer a mí es poner el olor, la esencia y listo. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Si llegaste hasta el final, te agradezco de corazón. Te invito a que te suscribas y nos vemos en la próxima. Bye.